Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, señaló que Insabi no les cumplió con lo que prometió en cuanto a infraestructura y que se les deben 82 millones de pesos. Dijo que durante su administración se publicaron dos libros inéditos sobre la experiencia con el COVID-19, que servirán de referencia para futuras pandemias. Estudios, el control del 100% de los pacientes. Hicimos georreferenciación donde cada alcalde sabía cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántas defunciones. Y eso fue la base de dos libros que publicamos. Lo más importante es que del 20 al 21, cuando la mortalidad nacional subió 19%, Coahuila bajó un 17%. Eso es importantísimo. Ya con eso valió la pena todo este gran esfuerzo. ¿Todo eso se queda para las siguientes reacciones? Claro. Además publicamos dos libros únicos, inéditos en el país, ¿no? Con las experiencias, con las mejores experiencias del mundo, que va a servir para una futura pandemia. ¿En cuanto a infraestructura, cómo le fue a la Secretaría en este año? Pues batallamos un poquito porque Insabi no cumplió con todo lo que tenía que haber cumplido. Decían originalmente que no. Empatamos papelerías. Empatamos toda la cosa administrativa y efectivamente nos deben 82 millones de pesos. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.